Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien estamos aquí en esto que es MyClub en lo que va a ser el día de hoy un video especial porque vamos a hacer solo Ball Opening, como podrán ver tengo 92 mil puntos pero antes de pasar con eso del Ball Opening, aparte me han dado un jugador extra ahí así que pues vamos a ver si logramos conseguir un buen jugador el día de hoy antes de pasar con el Ball Opening del día de hoy quería mandar un saludo a uno de ustedes mis queridísimos suscriptores ya que me lo han pedido en los comentarios y bueno en esta ocasión los saludos van para Mosby144 que siempre está apoyándome ahí en los videos comentando así que te agradezco mucho Mosby por el apoyo que me das en mis videos y bueno me ha dicho que me va a pegar un orgasmo el día de hoy con estas dos semanas por la cantidad de balones negros que hay porque es que sinceramente no sé nada y bueno entonces en esta ocasión los saludos han sido para ti Mosby así que espero que disfrutes el Ball Opening del día de hoy y bueno no he visto nada de lo que hay santo Dios solo que ayer que estuve jugando un poco me dieron un estrella mundial entonces eso es lo único que sé y no he visto nada porque es que acabo de llegar de trabajar y apenas voy a grabar y santo Dios me toma bastante tiempo la verdad y bien vamos a pasar entonces carajo ya a lo que sería el Ball Opening del día de hoy y decirles que si alguien más quiere que le mande saludos solo déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer y bien están aquí esto del Ball Opening madre mía el amor hermoso recordemos que está lo que son los TOTI que son supuestamente el Team of the Year que yo sinceramente no sabía qué significaba eso de TOTI porque es que no sabía la verdad hay que ser sincero uno pero bueno es la abreviación de lo del Team of the Year o el equipo del año entonces eso es lo que se viene supuestamente van a ser dos semanas porque si se fijan aquí ah no estos son las estrellas de la UEFA Champions League dice aquí semana uno ok y aquí está estrella mundial estrellas mundiales que me dieron uno como podrán ver tengo uno gratis ahí y también aquí tengo aquí está lo que son lo de la UEFA Champions League estrellas dice aquí una semana y tienen calificación de 80 para arriba 100% que me va a salir ahí uno que tenga de 80 para arriba dice ahí porque solo es una vez así que vamos a ver entonces si logramos el día de hoy conseguir jugadores buenos porque siempre pues no es que tenga mucha suerte que digamos pero bueno hoy vamos a romper eso y bien no sé con quién empezar si empezar con este vamos a ver con con este creo yo nos vamos a empezar con este que este fue el que me dieron y es gratis así que madre de mía del amor hermoso por favor quiero tener suerte el día de hoy y vamos a ver que nos sale carajo este es gratis así que espero por favor que me salga algo bueno lo pido de corazón y no sé vamos a ver hay balones madre mía del amor hermoso dice que son todas negras es que no me había fijado que decía 100% carajo es que aquí me tiene que salir un buen jugador por favor lo pido que me salga que me salga un crack ahí Messi por favor o qué sé yo en el medio campo necesitaría un buen jugador un Iniesta y no sé un bueno carajo me voy a tapar los ojos ya para presionarle porque no quiero alargar esto y le vamos a presionar en 3 2 1 ya carajo por favor que se viene algo bueno es que hoy me tiene que tocar algo bueno porque si no es que va a ser demasiado ya y vamos a ver quién nos ha salido carajo no es que no se mueve cuando no se mueve quién es este quién es joao motiño tiene 84 de media bueno medio campista omnipresente bastante interesante esa habilidad estilo de juego omnipresente bueno 29 años de edad metro 70 84 de media joao motiño carajo está bien creo yo 88 86 84 83 para el medio campo me va a ayudar mucho este porque necesito jugadores en esta posición ya que los que tengo son un poco lentos sombrerito pase cruzado taconazo mago por detrás y giro santo dios bueno está bien no me voy a quejar porque son este fue gratis que me lo dieron y miren esos números madre mía el amor hermoso está bastante parejo la verdad sólo tiene muy bajo cabezazo y la defensa pero de ahí todo está muy parejo así que está bastante interesante este jugador y bien lo vamos a añadir entonces a lo que serían los miembros de my club carajo perfecto primer jugador ahí bastante bien no me voy a quejar y dios mío ahora vamos a pasar a abrir entonces lo que sería este otro que son 100% de posibilidades que me salga un jugador buenísimo que va a tener arriba de 80 de media así que vamos a ir ya carajo este es el segundo no sé cuánto voy a abrir abrir el día de hoy pues quizás unos 6 7 así que vamos ya carajo por favor que me salga otro jugadorazo aquí un crack lo pido de corazón ay dios es que sinceramente yo no sé por qué nunca me salen esos jugadores buenos como que se yo roben lewandowski un crack así que necesito yo para el equipo y bien vamos a presionarle en 3 2 1 ya carajo por favor que no es algún buen jugador lo pido eso es todo lo que pido por favor vamos a ver bien aquí viene y santo dios tiene tacos nike y madre mía el amor hermoso es izquierdo quién es quién es éste strutman 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 metro 86 25 de edad juega en la roman es izquierdo el destructor bueno mediocampista me viene otros mediocampista esto está este jugador está bastante bien creo yo malicia capitanía espíritu de lucha este jugador creo yo que está muy pero muy bien vamos a ver sus detalles de jugador santo dios está mejor el anterior si se fijan los números están más balanceados aunque éste tiene se destaca en otras cosas como por ejemplo en los pases que es importante para un mediocampista para que alimente bien a los de arriba está bueno tiene buena altura metro 86 está bien no me voy a quejar strutman creo que te vas a venir en el equipo titular así que te vamos a empezar a entrenar poquito a poco madre mía el amor hermoso vamos a añadir los miembros de michael carajo y bien ya van dos mediocampistas por favor ya tengo demasiados en esa posición y bueno ahora sí ya no tenemos 74 posibilidades de que me salga un balón negro en serio madre mía el amor hermoso pero y esto que es bien vamos a ir entonces ya carajo al siguiente vol opening santo dios claro que si ahora empiezo a gastar ya bueno ya empecé en con el anterior así que vamos a ver cómo está la cosa aquí por favor quiero tener un poquito de suerte y me gustaría saber y que me dijeran ustedes que jugadores les han salido porque pues a ver para comparar más o menos bueno yo me faltan abrir unos cinco más todavía creo yo así que vamos a ver carajo y dios mío que como hay balones negros aquí y yo no voy a ver porque esto cuando uno se pone a ver sinceramente le presionamos ya carajo por favor por favor no quiero balones dorados por favor madre mía no pero qué pasa por dios porque maldita sé por qué tengo tanta mala suerte de que es increíble dios mío sí que se ha quedado en medio de las dos negras gualibagui santo dios es que ni le puedo decir el nombre willy bagui santo dios pero qué nombre es este dios mío hay dios mío y otro medio campista así que sinceramente lo mío es que no men que es que barbaridad porque me pasan estas cosas a mí a medio escudo dice y altura muy alto santo dios bueno vamos a añadirlo los miembros de my club carajo qué barbaridad me por qué por qué no me salen los balones negros ahí se quedó en medio otra vez y es que me pasó lo mismo que en el episodio anterior en vídeo anterior bien vamos a pagar una vez más carajo increíble ya vivo 32 no me ha salido ninguno porque es que los otros eran 100% de posibilidades y bien santo dios tengo que aplicar mi técnica que de los ojos cerrados por favor que funcione y le presionamos en 321 y a carajo vamos 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 por favor por favor no vengan algo con bromas sí carajo perfecto ahí está otro balón negro y este quién es tiene tacos nike tienes que ser un crack vamos en serio quién es este luisado en serio luisado espero que tengas un poquito de velocidad carajo no me lo puedo creer que sinceramente qué barbaridad men porque no me sale ahí un que se yo un cómo se llama este sergio ramos pepe santo dios vamos a ver su velocidad está bien luisado necesito buenos delanteros velocidad 74 está bueno la velocidad no está nada mal porque tengo a otros ahí que tienen menos velocidad por ejemplo este está bien luisado pero esperaba algo más carajo por dios porque bueno reforzamos ahora la defensa vamos a añadirlo los miembros micro obviamente y bueno me han salido ya defensas contenciones me gustaría que me salieran en la parte de arriba un pedazo de delantero y bien vamos a pasar al siguiente carajo ya es el que el quinto sigue carajo vamos a entonces apagar y vamos a ir por el quinto jugador dios mío santo dios qué barbaridad men porque no tengo tanta buena suerte el día de hoy por favor necesito un balón negro aquí que me salga un pedazo de jugador eso es todo lo que pido le presionamos ya carajo vamos 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 si es que no quiero ni ver por favor por favor por favor por favor por favor si carajo ahí está otro balón negro ya no le pongo tanta emoción porque mejor esperar william william por favor es william si carajo me salió este colochito este jodido este colochito es un demonio por la banda madre mía del amor hermoso hoy si ha valido la pena ya esto y es que necesitamos jugador en esa posición yo del extremo derecho porque sólo tengo cristiano ronaldo bueno obviamente yo lo uso de extremo derecho porque mi estilo de juego es el estilo aéreo así que necesito que el jugador pues haga centros con su pierna hábil perfecto carajo por si me sale un buen jugador si es que fuerza explosiva dribbling velocidad todo lo que necesito lo tiene este jugador y madre mía hoy si está valiendo la pena esto vamos a ver sus otros números que lo que me importa más a mí son esos números de arriba lo de la velocidad también y la fuerza explosiva madre mía el amor hermoso y es que cuando me enfrento contra este jugador me hace diablura y bien carajo hoy si tuvimos un poco de suerte aquí con william perfecto habrá que entrenarlo para que suba su espíritu con el equipo vamos a añadirlo los miembros de my club carajo y cuánto llevo abierto ya tanto dios es que ya ni me acuerdo tenía 92 mil llevo 46 me falta uno creo yo si no vamos a abrir otro entonces carajo madre mía porque tengo que dejar para hacer otro golpe ni más adelante porque es que no quiero abrirlo todo de un solo y claro que sí carajo bien ahora sólo me falta complementar el día de hoy con un pedazo de crack que se yo que me salga me gustaría que me saliera tevez porque es que te ves me gusta mucho es muy veloz es muy un jugador muy muy necio roben por favor un extremo izquierdo ahí necesito alguien que refuerce la banda izquierda en la parte ofensiva y le presionamos en 3 2 1 ya carajo vamos 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 por favor por favor por favor por favor por favor si maldita sea otro balón negro carajo estuvo a punto de salir de una dorada madre mía del amor hermoso quién eres tú uuuh este es un crack en la madre mía fiani está bien este jugador es muy bueno lo único malo es que tengo muchos mediocampistas ya pero está muy bien este jugador santo dios sus números van a ser muy buenos es que no estoy seguro detalles del jugador como podrán ver ahí tiene en la parte técnica es donde se destaca este jugador santo dios control de balón dribbling pase al ras pase bombeado todo eso lo necesito yo bastante bien pianis así que creo que no está nada mal perfecto y muy bien pianis muy contento con él pero bueno sinceramente yo esperaba lo vamos a añadir a los miembros de my club obviamente y bueno yo esperaba que me salieran otros vamos a dejar ya por aquí el bowl opening del día de hoy porque quiero ahorrar más para poder hacer otro bowl opening de hecho no he hecho yo todavía tanto yo sé que soy tonto yo todavía no he hecho lo que son los campeonatos para conseguir más porque están estos aquí el copa desafío online que no sé si me gustaría subir un vídeo haciéndolo con ustedes para que ver ese partido si lo logro ganar porque yo creo que es un partido el que lo gane se lleva todo no sé y aquí el copa desafío así que tengo dos jugadores más ahí más lo que pueda ahorrar así que puedo ahorrar algo para hacer un buen bowl opening y aquí estamos en la división 4 como podrán ver si vieron lo que me pasó en la división 5 anteriormente fue increíble la verdad muy épico como logré el ascenso pero bueno ahí lo pueden ver en mis vídeos y bueno creo que vamos a dejarlo por aquí porque esto era especialmente sólo para hacer un bowl opening así que voy a ahorrar más puntos y voy a hacer estos dos campeonatos para atraer lo que sería más bowl opening y obviamente también voy a subir lo que es un my club en las divisiones porque estamos en la división 4 ya pero bueno me gustaría también que me dijeran en sus de los comentarios que jugadores les han salido a ustedes como para para tener un poquito de mí para compartir con ustedes y saber un poquito más así que espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si es así denle like suscribanse de compartir con sus amigos y en la descripción del vídeo encontrarán mis otras series por si quiere echarle un vistazo también están mis redes sociales por si decide seguir ahí así que muchísimas gracias por ver el vídeo cuídense mucho adiós